La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos la memoria de San Justino Mártir, con ello también todas las intenciones de quienes nos envían sus mensajes, sus oraciones a través de la mensajería de texto, las peticiones en nuestra emisora católica Radio Natividad, por quienes vienen a orar aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Damos gracias a Dios por el cumpleaños número 24 de María Jesús Martínez Patiño, por el Padre Alirio Zambrano en su labor pastoral. Oramos por la salud y el bienestar de la señora Paula Márquez. Oramos por todos los enfermos, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney y Juana Nadalés. Oramos también por el alma de nuestra querida compañera del Diario Católico, Magdalena Flores. Queridos hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia y el perdón de Dios. Y decimos, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, enviálate, contra ti yo me quedé. Y de mí, Cristo, enviálate, contra ti yo me quedé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que enseñaste a San Justino que la sabiduría verdadera consiste en conocer a Jesucristo crucificado, concédenos por la intercesión de tu santo mártir, que nada llegue a separarnos de ti, ni del amor a la cruz de Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, les invito a que podamos comulgar ahora con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir el Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso, Miren, por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que desde entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora, los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he condicionado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuánto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Y alabamos al Señor. Reyes de la tierra, alaben al Señor. Reyes de la tierra, alaben al Señor. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros, desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, alaben al Señor. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares, y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, alaben al Señor. Sobre Israel, su majestad se extiende y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, alaben al Señor. Reyes de la tierra, alaben al Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos y contemplamos la palabra del Señor para este primero de junio y contemplamos también el hecho de saber que estamos ya cerca de vivir esta experiencia espiritual, como es el recordar que hemos sido bautizados y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Aquel día estaba escuchando una actividad que organizaron en Bogotá, en Minutos de Dios, junto al Canal Cristo Visión, y era una actividad próxima también a lo que vamos a hacer nosotros aquí en Radio Natividad, vivir el Pentecostés. Y ellos tenían como un lema especial sobre el Pentecostés permanente. Y así debe ser nuestra vida, ser un Pentecostés permanente, con ese fuego del Espíritu Santo encendido en medio de nosotros. A veces que la llama está alta, la llama está baja, suave, tenue, pero el fuego sigue encendido. Y así es nuestra vida y así debe ser este Pentecostés permanente. Pero esta experiencia espiritual es este reconocer que la Palabra de Dios es verdad, lo podemos entender es con la ayuda del Espíritu Santo. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía a tu Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. A mí me gusta escuchar el Evangelio de San Juan, precisamente este capítulo 17, que es la oración de Jesús al Padre. Una oración que ya Jesús había enseñado a los discípulos a orar, pero esta es una oración más íntima, entre el Padre y el Hijo. La oración que Jesús nos enseñó es una oración para que todos lo podamos hacer, ¿no? De hecho era, pues, una respuesta al reclamo de sus discípulos cuando le dijeron, Señor, los discípulos de Juan saben orar, nosotros no sabemos orar, enséñanos a orar. Entonces Jesús le dijo, bueno, cuando vayan a orar, digan siempre, Padre nuestro, y ustedes saben que es lo que continúa. Pero en esta oración que hace Jesús al Padre, es una oración de petición, y además de petición, es una oración, pues también como de advertencia, de temor, porque se va nuevamente, retorna al Padre, pero quedan aquí, quedamos nosotros aquí, en este mundo. Para eso ha dejado al paráclito, al Consolador. Pero hay una oración y unas palabras que dice con mayor fuerza Jesús, aquí en el capítulo 17, versículos 11 al 19, que es el hecho de que todos nosotros que estamos aquí en la humanidad, seamos uno, ¿y qué significa ser uno? Jesús dice, bueno, como el Padre y yo, somos uno. Sabemos que la relación de la Trinidad, son tres personas, un solo Dios, ¿no? Se aman entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es familiar, es relación, es dinamismo. Que también nosotros seamos así como la Trinidad. Nuestras diferencias, nuestros conflictos, hay problemas, situaciones que tal vez no son compatibles entre nosotros, pero que seamos uno. Esa es la necesidad y la petición que hace Jesús de ser uno. Y ser uno en esta humanidad en que la inmediatez, las redes sociales y también las mismas situaciones de las crisis que vivimos en los diversos países nos están dividiendo, nos está dividiendo la mente. Ya se habla hasta de una bipolaridad social, la bipolaridad social en que nuestra mente anda siempre dividida. Y las redes sociales y los medios de comunicación social contribuyen con eso. Solamente ustedes vean en las redes sociales, más nada. Es el bombardeo que hay allí de medios de publicidad, de imágenes falsas, porque son imágenes falsas, construidas y diseñadas, y entonces buscan la manera de que se imiten esos prototipos, que desen cosas que tal vez a veces son inalcanzables. Ese tipo de información que nos envía, entonces nosotros copiamos y andamos divididos. Cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida y después viene una propuesta, después otra propuesta, si otras propuestas andamos divididos. Cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas personales, cuando hay problemas económicos, monetarios, problemas sociales, nuestra cabeza dividida. Y cuando andamos divididos, no podemos ser uno. Entonces, no solamente Jesús clama por el mundo, sino que cada uno de nosotros seamos uno también a la vez. Necesitamos vivir en una unidad completa, porque si no somos uno, íntegramente, entonces no vamos a poder ser uno con nuestra sociedad, con nuestro grupo de amigos, con nuestro grupo familiar, con nuestras instituciones. Entonces, de allí es que cuando una persona está dividida, trata de dividir a quienes están a su alrededor. Lo que hace el diablo, Satanás, el divisor, estaba dividido en él, porque había tanta envidia, y tanto deseo de ser, entre comillas, como Dios, pues estaba dividido él mismo, dividió a los demás, dividió a la humanidad, y estamos divididos. Jesús viene ahora, como el que nos invita, a vivir en la unidad. Pero para vivir en la unidad, necesitamos vivir en la verdad. Ustedes conocen personas mentirosas, están aquí cerquita, y a veces nosotros, también somos mentirosos. Y somos mentirosos, y quienes han caído en la mentira, y los que están viviendo en la mentira, pues son descubiertos, ante una mentira, y tratan de generar otros escenarios, de mentiras. Entonces, para que no le descubran la mentira, inventan otra mentira. Y como que ya están cerca, para descubrirle la mentira, que habían inventado, inventa otra mentira. Entonces, se crean escenarios, de mentiras, y la persona vive dividida. Por eso el Señor, invita, a que vivamos en la verdad. Que vivamos, en la unidad, pero la unidad, la va a dar es la verdad. Si no hay verdad, no hay unidad. Si no hay verdad, no hay justicia y paz. Allí está. Entonces, estamos viviendo, en un mundo, de falsas informaciones, de cosas que no son, naturalmente, que no es verdad, pero nos están, anclando, y nos están invitando, y nos estamos metiendo, en ese mundo, que no es la verdad. La palabra de Dios, es la verdad. Por eso hay que ir, hacia la fuente, de la verdad, para vivir en la unidad, que es la palabra de Dios. Ahí vamos a conocer, verdaderamente, y vamos a conocer, a Jesucristo. Queridos hermanos, les invito a que, si ustedes se sienten, divididos, o están divididos, en su mente, lean la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, pídanle a Jesús, que les dé la fuerza, y la capacidad, para poder vivir, en la verdad. Quienes acostumbran, a decir mentiras, que puedan romper, con ellas, para vivir, en la verdad, y en la unidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por intercesión de San Justino, mártir, pidamos a Dios, a Todopoderoso, por la salud, del Papa Francisco, la de todos nuestros obispos, Monseñor Mario, Monseñor Juan Alberto, la de todos los sacerdotes, también para que ellos sean, instrumentos de verdad, y unidad, en la humanidad, roguemos al Señor. Pedimos de manera especial, por todos los sacerdotes, quienes se encuentran, en retiros espirituales, para que el Señor, hable al corazón de ellos, les dé la gracia, y les reafirme en la fe, para seguir, pastoreando este pueblo de Dios, roguemos al Señor, para que cese la locura, de la guerra, entre Rusia y Ucrania, para que podamos ser, instrumentos de paz, en nuestras familias, vivir en la unidad, y en el amor, roguemos al Señor, por todas las intenciones, que están en lo más profundo, de nuestro corazón. Roguemos al Señor, escucha Padre, de bondad, de todas las intenciones, que están en lo más profundo, de nuestro corazón, acógelas, en tu infinita misericordia, por Jesucristo, nuestro Señor. Con el pan y el vino, que presentamos, ante el altar del Señor, presentamos también, nuestras vidas. En este mundo, que Cristo nos da, hacemos la ofrenda, del pan, el pan, de nuestro trabajo, sin fin, y el vino, de nuestro cantar, traigo ante ti, nuestra justa inquietud, amar la justicia, y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres, tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres, tu pan. La fe de todos los hombres, sin luz, la pena y el triste llorar, el odio, el odio, de los que mueren, sin fe, cansados, de tanto luchar, y en la patena, de nuestra oración, acepta la vida, Señor, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres, tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres, tu pan. Orin hermanos, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. El Señor, que nos motiva a los hombres, este sacrificio, para la alabanza y gloria, de su nombre, para que nos conviene, de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, celebrar dignamente, este misterio de la Eucaristía, que tan valerosamente, defendió el mártir San Justino, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, al Señor, nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, es nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque la sangre, del glorioso mártir, San Justino, derramada, como la de Cristo, para proclamar, su fidelidad a ti, manifiesta, tu admirable poder, que convierte, la fragilidad, en fortaleza, y al hombre débil, robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles, te cantan en el cielo, así nosotros, en la tierra, te aclamamos, diciendo, sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, creer el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor! Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión y voluntariamente aceptada tomó el pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares y amigos, Juana Nadales, Magdalena Flores Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de Jerusalén Los apóstoles y cuantos que vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por el Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Como Jesús es el verbo encarnado Es la palabra, es la verdad Podemos entonces decir con confianza y seguridad La oración que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos Y aquí está el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme Amén 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 Amén. 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 Y le damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos, por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe y a la santidad, por llamarnos a la unidad y a la verdad, a promover siempre la justicia y la paz. Amén. Le damos gracias al Señor por todos los beneficios que nos concede diariamente a través de su providencia, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por el calor de hogar, por nuestros amigos, nuestros familiares. Amén. Le damos gracias al Señor por mantenernos vivos, por llamarnos siempre a su amor y su misericordia. Por esto y por muchas cosas más decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Tú que nos has alimentado con el pan que da la vida, concédenos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Justino, vivamos en continua acción de gracias por tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos, concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, a Juana y Magdalena, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir en la unidad y en la verdad podemos ir en paz. Amén. 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 Junto a ti, María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me edujes, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.